La presentación de Pío María Silva y Francisco Solar. Los aplausos llegan desde todos los rujeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? No te puedo creer. A ver, pómelo a mí, a ver, pómelo a mí, a ver. Bueno, no importa. Dejémoslo ahí. Ey, es que fue una verdadera tormenta, Pío María, increíble. Vamos a dejar que respire un poco y recibimos también a Blanquita y David. Y, wow, dos grandes duelos, dos grandes presentaciones y permíteme que te lo diga. Cada vez que te vimos ensayar, te vimos poniendo todo y más. Una gran autoexigencia. Dices que hace 10 años que no bailas. ¿Es así, Blanquita? Llevaba 10 años sin bailar. La vida me llevó, de alguna manera, por otro camino. Estuve haciendo mucha comedia, teatro con Pato Torres, animando. Y hasta que quedé embarazada. Y a los seis meses de embarazo, me dieron unas ganas locas de bailar. No puedo creer. Y bailé un día antes de tener a mi hija, que por supuesto baila antes de que empezó a caminar. ¿Cómo se llama tu pequeño? Amalia. Amalia. Amalia, sin duda, te debes estar viendo en esta noche. Sí, te amo a mí. Muchas, muchas gracias. Ay, soy tan, tan, tan bendecida por tener una hija maravillosa. Cierto, te felicitamos. Sabemos que tu autoexigencia está dando los frutos que tú esperas. Así lo deseamos todos también. Muchas gracias, David, por su brillante desempeño. Y también estamos con Fía María Silva, fantástica. Y Francisco, a ver, no sé, lo anticipaba de alguna u otra manera. Aquí hay mucho talento, distintas generaciones, pero tú eres la más joven. Estás bailando con tus referentes. ¿Qué te pasa con aquello? Me siento muy privilegiada, primero que todo, por la oportunidad de estar en este programa. Yo siempre, pero siempre vi todos los programas de baile de famosos y siempre quise estar ahí porque una de mis pasiones es el baile. Y estoy muy, muy contenta de vivirlo aquí con un gran partner como Pancho Solar y una gran coreógrafa como Brillo también. Increíble. Ay, ay, ay. A ver, ustedes entiendo, además, con Pancho se conocen ya hace muchos años. ¿Cuál es la historia? Sí. ¿Así de pequeñito? Bueno, desde la Academia de Rodrigo Díaz. No creer, ahí entraron juntos. Sí, entramos juntos. Bueno, es, me imagino, estimulante poder encontrarse con alguien que te conoce tan bien. Totalmente. A la hora del baile, de armar el proyecto, ¿cómo funcionan juntos como pareja? ¿Cómo lo vas sintiendo? Bueno, creo que nos hemos comunicado muy bien con Pancho. Nunca habíamos trabajado de manera como de partner. Y la verdad es que estoy muy contenta de cómo se han dado las cosas. Pancho es súper responsable y también tiene muchas ganas, como yo, de quizás volver atrás. Teníamos tantos sueños cuando éramos pequeños y ahora estar acá junto a él es bacán. Los sueños más vivos que nunca. La presencia de María Pía. Pía María. Pero así es. Yo soy el disléxico y el daltónico que tienen aquí haciendo televisión. Una cosa que todavía nadie entiende. Pero Pía María, fantástico. Francisco también. También David y Blanquita. Vamos a recoger las impresiones de nuestro jurado. Karen, presidenta, ¿qué nos dice? Este es uno de los duelos que ya es muy difícil. Porque son las dos parejas de muy alto nivel. Los acompañantes espectaculares, los hombres estupendos, las niñas también. Y las no tan niñas. Gracias. Blanquita y David. Lifts espectaculares. Estás espectacular. Estás realmente estupenda. David, excelente pareja. Perfecto el final. Pía María con Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Precisa, con mucha fuerza. Creo que tienes que manejar un poquito mejor tu fuerza. Ya creo que se jugó acá muy en contra con uno de los lifts donde llegaron antes. Está un solo lift que no le salió tan bien. Y lamentablemente se le cayó el pelo. Entonces, esto en el espectáculo, en el escenario, en la televisión, en cualquier parte, es un no-no. Tiene que estar, pero clavado o atornillado al cerebro. No puede caer el pelo. Para la señorita que se lo puso. Bueno, por supuesto, acá hay trabajo en equipo y todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Exactamente. Tienen toda la razón. Ahora, yo me quise poner el pelo, pero me arrepentí afortunadamente para todos. No te vienes, Sergio. Tiene que ser rubio. Bueno, allá vamos. Vamos a quedarnos con la impresión de don Neylas, que también está escribiendo muchas cosas. Neylas, escuchamos. Bueno, chicos, muy parejo, muy parejo, de verdad, sobre todo los dos con ritmos latinos, los dos con unos lifts muy bonitos y hay solo muy pequeñas cositas para mejorar. Me gustaría, mira, Blanquita, tú súper liviana en los lifts, me encantaron. La coreografía, me había gustado ver un poquito las figuras que tienen más bouncing para tener más carácter de samba, pero en general salió súper, súper bien. Las líneas súper limpias, de verdad que las felicito. También me gustaron los lifts, me gustó energía, pero como siempre, Pancho, Pancho, te digo siempre, disfrútalo. Tú estabas trabajando desde el principio hasta el final y lo disfrutar, dejaste a Pia María, yo lo sé. Así que salió bastante bien. Una pregunta, la última, el último lift, tú tenías que levantarla, ¿verdad? No, ah, no, ok. Pensé que ahí no salió porque este lift se veía más bonito cuando uno levanta, pero bueno, ahí tienen que trabajar un poquito más. Pero felicito también, muy buena presentación. Muchas gracias. Muy bien, las recomendaciones y las miradas atentas de Neyla Cátinas. Continuamos con Francisca García Huidobro. Siempre me pasa como yo los trato por el apellido, que es mi manera de mantener distancia. Le tengo que decir señorita Nieves. Señorita Nieves. Desde la generación 2000 en la que yo también estaba, aunque no bailaba, pero algún pituto tenía yo ahí adentro en esa época. Hasta fiebre de baile, usted una veterana de todas estas líderes. Usted se ha paseado por todos los programas y siempre ha sido un placer verla bailar. Porque además tiene una sonrisa que es demasiado, demasiado impresionante en el lift. Y yo dije, esta mujer va a salir volando. Agáchense. Cuando yo dije, van a empezar a tirar cosas los participantes. Yo lo primero que pensé que me iban a tirar era la señorita Nieves y me iba a caer directo en la cara. Solo ojo, porque tienes tanta televisión, tanta experiencia en televisión en el cuerpo, que no pierdas de trabajar con tu pareja. No tengo los cines con las cámaras. Eso también nos pasó en alguna época en fiebre de baile. No sé si lo recuerdas, pero qué decir de la coreografía absolutamente nada. Yo quiero que me dé dos vueltas, pero cuando termine la temporada, cuando termine la temporada. Tiene dos metros de vida, así que... Y todas las vueltas que quieras, Fran. ¡Upa! ¡No! ¡Anótenlo, por favor! El señorita García Huidoro, anótenlo. ¡Puras promesas! ¿Son puras promesas, Fran? Después termina la temporada y no hay nadie en mi camarín. Son los grillos. No, vamos a ver. Me lo firma, ¿no? Me lo firma. Quedó firmado. Y Pía María, contigo nunca había tenido la posibilidad de trabajar, por esto de decir Pía María hoy día por primera vez, la próxima vez ya va a ser la señorita Silva. Y se parecen mucho en la manera en como enfrentan el escenario. Solamente que ella tiene más experiencia y más oficio, pero me pareció una coreografía muy arriesgada, muy entretenida. Estoy de acuerdo con Neylas. En el caso del señor Solar, parece que usted lo padece. Lo está como sufriendo. Entonces, hay una sensación como de que usted no lo está pasando bien y ella lo está pasando la raja. Entonces, como para equilibrar un poco eso. Y nada, creo que es un duelo muy difícil en el que se enfrenta a alguien que efectivamente tiene más oficio, pero que se enfrenta a alguien que va... No para el cielo, para arriba. Para arriba del talento. El talento por sobre la fama. Los felicito a ambas parejas. El talento por sobre la fama, como bien lo decía Francisca García Huidobro. Es una competencia en la que nos encontramos con este tipo de casos, como bien lo decías. Una debutante muy Nobel, una mujer con experiencia. Vamos a ver cuál es la decisión del jurado. Los tres al unísono nos entregan su decisión. ¿Estamos listos, amigos? Presidenta, ¿está lista usted? ¿Sí? Ok. 3, 2, 1, ya. En este, el segundo duelo de la noche. ¿Quién se lleva el premio? Es Blanquita Nieves y David Saez. Muy bien, Pia María, junto a su compañero, a prepararse. Porque mañana tendremos que enfrentar noches de eliminación. Nervio. ¿Nervio, sí? Realmente. Pero vamos para adelante. Vamos. Muchísimas gracias.